Llegó la hora de conocer qué son los escenarios, cómo los podemos sumar, qué opciones tenemos, así que vamos a eso. En el margen lateral derecho vamos a encontrar la zona donde encontraremos a nuestros escenarios. Allí nos va a permitir seleccionar las páginas de nuestro proyecto. Podemos visitar cada una de ellas e incluso intervenirlas, sumarlas, editarlas. Eso sí, solamente podemos sumar a nuestra historia tan solo cuatro opciones de escenarios. Tenemos nuestro primer escenario de un color muy blanco, así que vamos a poner este gato en alguna situación para comenzar a trabajar. Para ello vamos a dirigirnos al ícono donde vemos que parece como una imagen de un paisaje. Allí vamos a poder acceder a todas las opciones de fondos que ya tenemos para sumar a nuestro proyecto. Como les decía anteriormente, como en el caso de los personajes, nosotros ya tenemos imágenes de fondo preestablecidas. Vamos a seleccionar un fondo completamente blanco y allí vamos a hacer clic sobre el pincel. Acá vamos a poder crear desde cero distintas opciones. Por supuesto que si nosotros también con nuestro grupo de estudiantes hicimos distintos escenarios, distintos fondos, vamos a poder habilitar la opción de foto, tomar con la cámara de la computadora y allí van a poder recrear sus historias tomando los fondos que ya hicieron con material concreto y a través de la fotografía lo vamos a digitalizar e incluir como escenario dentro de las opciones para Scratch Junior. Ahora sí, para agregar un escenario más vamos a hacer clic en la cruz azul. Allí tenemos la oportunidad de poder sumar otro más. Vamos a dirigirnos a la misma opción para sumar un escenario, en este caso, dentro de las opciones que ya se encuentran disponibles. Muy bien, aquí tenemos cuatro escenarios sumados. Como verán, como les comentaba en un inicio, tan solo podemos sumar cuatro. Incluso veremos que ya no se encuentra disponible el signo más para agregar uno nuevo. ¿Cómo podemos hacer para eliminar un escenario? Muy fácil, solamente tenemos que seleccionar cuál, en este caso, yo tengo dos escenarios, cuál de ellos quiero eliminar. Imaginemos que es este que estoy en el campo. Lo que voy a hacer es mantener presionada esta escena y automáticamente en el margen superior izquierdo voy a ver una X. Tan solo haciendo clic sobre esta X va a desaparecer por completo su escenario. Por supuesto, también es importante recordar que siempre que nosotros borremos una escena, también estaremos eliminando a los personajes que están dentro de ella y también sus interacciones, todas las programaciones que hayamos hecho en esa escena vinculada a esos personajes.